Porfirio Fisac, el entrenador del Casa de Montzaragoza, fue el protagonista anoche en el programa Penalti y Expulsión. El técnico repasó cómo se presenta esta próxima temporada con dos frentes abiertos, Europa y la ACB. Europa es para disfrutar, para sacar talento aragonés y para intentar llegar lo más arriba posible para que de alguna manera nuestro club crezca no solo en un entorno de España, sino en un entorno europeo. Una manera de que el club siga siendo o creciendo solo nos lo da una competición. Y esa competición es la Liga Andes y la Liga ACB. Carlos está absolutamente preparado, identificado con ese corazón que tiene, con este club y con esta raza que tiene. Otro hombre que el corazón también lo tenemos muy claro de dónde es, porque está aquí no por dinero, está aquí porque ha rechazado otras cosas y quiere estar en su casa que Rodrigo San Miguel. La afición tiene que querer a los clubs y tiene que sentirse involucrada con los clubs. Y yo quiero a mi afición porque quiere a este club. Gracias. 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 Gracias.